Sin documentos vine a dar hasta Chicago Ya en poco tiempo ya encontré colocación Esos domingos que paseaba por el lago Siempre lo llevo dentro de mi corazón Pero una tarde que salía de mi trabajo Sin previo aviso nos cayó la migración Todos mis sueños se vivieron hacia abajo Y en esa tarde nos llevó la migración Donde nacieron modestianos de la migra En Zacatecas, en Jalisco, Michoacán Soy de Durango donde son los Galileos Yo soy Chilango de la mega Pantiplá En la frontera nos decían los compañeros Vamos a la terreno casi a aprovechar Lo siento cuates por lo pronto aquí me quedo Tengo carnales y los quiero visitar Ahora que estoy en territorio mexicano Debo cuidar hasta de mi forma de abrir Si se dan cuenta que soy centroamericano También de México me van a deportar De Guatemala, Honduras y de Costa Rica El Salvador, Nicaragua, Panamá Tenemos que olvidarnos de la patria chica Tenemos que fingir que no somos de allá Mientras de luego en la frontera nos cruzamos De que hubo mano nos escucharás hablar Ya si hasta menos al pollero le pagamos Ya San Francisco en esta vez vine a parar Mientras de luego en la frontera nos escucharás hablar Ya San Francisco en esta vez 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 Gracias por ver el video.